En primer lugar, nosotros como campesinos, como representantes actuales del Comisario de Giral, estamos que ya no aguantamos la gente y con toda razón los compañeros, los productores, los agricultores, porque muchos no sembraron. Entonces ahorita estamos ya otra vez con el tiempo encima ya y estamos sobre el gobierno, gracias al diputado, gracias al señor gobernador, de Conagua, que hay amigos allí de antemano. Entonces la idea es que no es mucha la molestia, pero sí una necesidad grande. Y la gente ya no cree porque imagínate, se quedaron por aquel lado, de aquí frente al lado norte, para la margen derecha, se quedaron como unas 800 mil hectáreas en sembradas. Entonces esas personas de ahí sobreviven. Es de los únicos que agarran de sus cohechitas cada año y cuando vienen, vaya ahora, pues están aguitados y piensan que vaya a pasar lo mismo, pues dicen que no. Entonces nosotros como representantes también estamos preocupados porque no queremos que pase lo mismo, que sea lo que Dios quiera, pero lucha que no quede. Entonces esa es la intención y que tengan fe y vamos a darle para adelante. Estamos nosotros seguidos llamando. Yo tengo el número de teléfono de las personas que están trabajando. El ingeniero Jairo, que aquí anduvo la otra vez pasada, cuando la inauguración del Willan, también aquí anduvo con nosotros y nos apoyó. Pero desgraciadamente todo se trazó para el río, se trazó para sacar todo el limo, para todo. Pero no se pudo, el tiempo nos ganó el año pasado. Y esperemos que ahora no pase lo mismo. Ahí vamos a poner a su gobernador, a toda la gente que nos apoye. Y para eso al diputado Parra, al señor presidente, a Chito y a todo el que nos puede echar la mano de antemano, gracias.